Dímelo Corillo y bienvenidos a otro episodio más de JR Podcast, el podcast que está en la madre, repito, el podcast que está en la madre y hoy lo que es candela, hay mucha pero que mucha candela en el mundo de la lucha libre con el regreso de CM Punk en Survivor Series y todo lo que está pasando en la WWE y vamos a comenzar con una noticia que para mí es triste y es que Tommy Sitch conocida como Sonny en la WWE fue sentenciada a 17 años de prisión por fatal accidente automovilístico. La leyenda de la WWE, Tommy Sitch conocida como Sonny, ha sido condenada a pasar casi década y media en prisión por su papel en un accidente automovilístico en el 2022 que causó la muerte de un hombre de 75 años. Sitch conoció su destino dentro de una sala de la Corte del Condado de Bolusia, hoy esta tarde, tres meses después de declararse sin oposición a, entre otros cargos, el delito grave de conducir bajo los efectos del alcohol, ocasionando una muerte. Sitch se quebró en lágrimas durante su discurso y se disculpó por sus acciones. También se dirigió a la familia de la víctima y dijo, sé que mis palabras no son suficientes, pero por favor sepan que pienso en ustedes todos los días. Cuando el juez finalmente la condenó a 17 años de prisión, Sitch lució estoica antes de ser sacada de la sala por los oficiales. Como sabemos, Sonny Sitch fue la mujer más bajada en Yahoo para el año 97, 98 por ahí. A lo mejor fue para el 2000, creo que fue antes para el 97, 98 y tenía una gran carrera que poco a poco debido a los alcohol, las drogas y cosas que le ha pasado en la vida, pues lamentablemente ha tomado un mal curso su vida que era llena de gloria y ahora va a tener cumplir 17 años de prisión en los cuales ella ya ha cumplido tiempo bajo las barras. No es la primera vez que cae presa. Así que esperemos que algo positivo pueda pasar en la vida de Tommy Sitch y también queremos darle nuestros pésame a la familia del fallecido. Pero a lo que vinimos a hablar es de CM Punk y todos los fanáticos de la lucha libre como yo. Estábamos culecos con el regreso de CM Punk este sábado en Survivor Series y déjame decirles que la WWE nos cogió de bobo, ¿verdad? Porque trajeron el regreso de Randy Orton y cuando se acabó la lucha todo el mundo pensaba, bueno, para nuestra casa porque pusieron hasta el sellito, la estampita que ponen al final de que puede copyright, de que se van del aire y sale la canción de CM Punk y regresó CM Punk. Pero aunque los fanáticos estamos súper contentos, alguien que parecía que no estaba contento era Seth Rollins, que se vio bien molesto durante el regreso de CM Punk este sábado en Survivor Series. Seth habló en un evento en vivo anoche y dijo lo siguiente, no voy a gastar más respiros en alguien que ha estado desaparecido por ocho años y no ha hecho nada más que tratar de derribar este lugar. Quiero usar mis respiros para hablar sobre las personas que han trabajado para hacer la WWE el lugar más caliente en el negocio. Así que tendremos que esperar a ver cómo las cosas culminan entre CM Punk y Seth Rollins, que es lo que la WWE quiere que los fanáticos hagan. ¿Creen que la WWE podrán poner a CM Punk y a Seth Rollins en el mismo cuadrilátero pronto? Déjame saber los comentarios. Otro que se veía bien molesto con el regreso de CM Punk es Drew McIntyre, que hay un video corriendo por las redes que se ve a Drew McIntyre saliendo molesto después de la batalla de War Games. Todo el mundo pensaba que esto no era algo escrito, pero al parecer por este video que está rondando en las redes ahora se puede ver como el camarógrafo le está dando la señal a Drew McIntyre indicando para que saliera de la arena. Así que hay que ver, pero también hay un nuevo reporte de Sean Ross diciendo que el talento que estaba en la lucha estelar estaba notificado del regreso de CM Punk y fueron notificados un poco antes de que empezara la lucha. Hay que ver si todo esto es que está molesto de verdad o si es un papelón de la WWE para impulsar el regreso de CM Punk. Dígame, ¿con quién quisieran ver a CM Punk pelear? Con Seth Rollins, quisieran verlo contra Roman Reigns, contra Drew McIntyre, Cody Rose. La lista es inmensa. Randy Orton. Así que vamos a ver. Lo siguiente es que WWE aproveche el regreso de CM Punk y Randy Orton para subir los ratings. Esta noche la WWE anunció que la primera hora de Monday Night Raw irá sin comerciales para añadir más fuego al regreso de CM Punk y Randy Orton. La WWE quiere poder competir con la Liga Nacional de Fútbol que domina los ratings los lunes. Esta es una estrategia de mercadeo para competir con la Liga que transmitirá esta noche el juego de los Osos de Chicago contra los Vikingos de Minnesota. ¿Creen que CM Punk ayudará a la WWE en los ratings permanentemente o creen que esto será una solución temporera? Hay que ver esta noche qué sucede. También Cody Rose le brinda homenaje a Randy Orton. Durante la conferencia de prensa de Survivor Series, Cody Rose dijo lo siguiente sobre Randy Orton con los ojos aguados. Al final de la lucha, Randy me dijo, gracias por la llamada telefónica. Y quería decirle, gracias por mi carrera. seguí pensando que esto se va a terminar, ¿verdad? Y no podría haber llegado a donde llegué si no hubiera estado cerca de Randy. Randy es tan salvaje, caótico y escucha todas esas historias divertidas sobre él y todas esas tonterías. Pero como artista, luchador profesional y superestrella de la WWE fue un mentor excepcional para mí. En verdad, nunca me olvido de estar en el ring en el Royal Rumble cuando ganó señalando el cartel de la estrella de WrestleMania y solo pensando, quiero ser como él. ¿Qué opinan de los comentarios de Cody Rose sobre Randy Orton? Algo que me pone a pensar es cuando Cody Rose empezó, que él empezó como pareja de Bob Holly y después se unió a Legacy y cómo él pudo ver a Randy Orton crecer como artista y se nota lo mucho que Randy Orton significa para Cody Rose, que ahora mismo es, sabe, la cara de la WWE. ¿Quién se lo imaginaría que iba a ser Cody Rose, verdad? Y ahora otro que está tirando fango a lo de CM Punk es Matt Riddle que le tira fango al regreso de CM Punk y en Twitter o ex como quieran llamarlo, Matt Riddle escribió lo siguiente Hola WWE, pensabas que era difícil lidiar conmigo. Diviértete con un 0 y 2 CM Punk. Ese 0 y 2 se está refiriendo al récord de CM Punk en Mixed Martial Arts como USC. Así que Matt Riddle le cayó, le cayó chencho por ese comentario. Si vas a la área de los comentarios, la gente le están hablando cómo te va, cómo te va a ti con tus problemas de droga, te sacaron porque eres un problemático. Muchas cosas que le dijeron a Matt Riddle y tengo miedo de que Matt Riddle termine como un right back. Esperamos que no. Déjenme saber qué opinarían de una pelea, bueno, en ambos campos, dos peleas. Una en Mixed Martial Arts contra una lucha de la WWE entre Matt Riddle y CM Punk. ¿Será buena o será un abrazo? Bueno, mi gente, ya saben, gracias por ver este contenido. Por favor, suscríbase en el canal, denle like al video y compártelo con sus amistades. Bueno, será hasta la próxima. Así que, peace.